Ya cambiamos de tema, porque un niño de apenas 6 años demostró tener un gran corazón en Guatemala. Tras enterarse de que muchas familias en su vecindario no tenían que comer afectadas por la pandemia, adivine qué, este niño decidió vender todos sus juguetes para comprarles alimentos. Y cuando se agotaron los juguetes, adivine qué, pues vendió dulces. Así que bueno, señores, si esto lo hacen los niños, ¿qué nos tocará hacer a nosotros los humanos? Así que a contagiarnos de estos lindos gestos. Y con este hermoso video y esta hermosa noticia digno de imitar, como ya les comenté, nos despedimos esta tarde.